Hola, mi nombre es Rafa y hoy le voy a hablar sobre CEDAR Music Fest 2021. CEDAR Music Fest es un compendio de eventos de capacitación académica y conciertos que se crearon dentro del marco de los 50 años de Musical CEDAR. Estos eventos se realizarán en un 80% de manera virtual, desde el lunes 19 al domingo 25 de julio de 2021. Para unirse a estos eventos lo único que tienen que hacer es ir a la página www.cedarmusicfest.com registrarse de manera gratuita, colocar todos sus datos y luego de esto, dentro de la misma página, en el apartado de evento virtual, van a poder encontrar la agenda donde van a poder señalar cada clase a la que quieran entrar o en la que quieran participar. Con más de 20 bandas invitadas, los conciertos de CEDAR Music Fest van a ser de manera presencial Para poder asistir a estos conciertos lo pueden hacer dentro de la plataforma. Pueden ir a cedarmusicfest.com, buscar la sala de conciertos y ahí los van a poder ver. O si quieren asistir al concierto de manera física, la boletería está disponible en nuestras sedes o a través de nuestras redes sociales. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es decir que quieren ir al concierto y nosotros les entregamos su entrada. CEDAR Music Fest fue creado para ser un evento absolutamente gratuito. Entonces, si quieren aprovecharlo para nosotros es un placer. Muchas gracias.